Antes de empezar, me gustaría recordar, que activen la campanita de notificaciones, advertencia a los vídeos, e imágenes que van a ver no son míos, son de su autor original y, no me acuerdo el nombre XD, hola amigos de Youtube, esta vez les contaré sobre, el temido hacker, Sanity 1 el 2005, si, cuando se creó CP apareció un pinguino, llamado Sanity 1 y empezó a hackear a muchos pinguinos que, se volvían azules y su nombre se, cambiaba por Sanity 2, 3, 4, si no entienden, Básicamente el hacker es Sanity 1, el 2 sería el primer hackeado, el 3 el segundo y así seguía, su siguiente aparición fue en el 2010, aquí les muestro un vídeo, de Sanity hackeando, les dejaré el link del vídeo en la descripción Como hemos visto, Sanity es muy peligroso, su siguiente y última aparición por lo menos en Latinoamérica, fue el 2013, nadie sabe, cual es su paradero, algunos dicen, que simplemente, dejó de hackear, pero Sanity no solo hackeó el juego principal, han habido, avistamientos de Sanity en Freepenguin, Sanity bitpenguin no yen, virtual penguin porque es muy nuevo, y sin más aquí acabamos el vídeo, y bueno espero que les haya gustado, denle like y suscribanse, y espera no te vayas todavía, es hora de los saludos, un saludito a, Hernán Dagueron Muro, y Carliños, y si tu quieres un saludo pidele.